Música ¿Entendiste todo? Dale, Micala, préstame atención que ya me tengo que ir Sí, Belu, te estoy escuchando, quédate tranquila, boba ¿Seguro que la vas a poder cuidar? Mirá que es una nena que tiene un carácter medio... Sí, no pasa nada, Belu Es un día, nada más Cuidado, nena ¡Chau, Mía! Bueno, Mía ¿Qué querés hacer? Mía 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 Mía, me asustaste, pendeja ¿Qué pasa? ¿Tenés hambre? Sí, bueno, creo que ya es hora de desayunar Bueno, ¿qué querés tomar? Le hice chocolatada ¿Fría o caliente? Fría Dale Mía, acá tenés No me gustaba la chocolatada fría Pero si vos me dijiste que la querías fría No, no, está bien, ahí te la caliento Tomá, acá tenés No quiero leche caliente Pero si vos me dijiste que... Bueno, pará, pará, tranquila Mía, mi amor, escuchame una cosita La tía no puede estar de acá para allá Decime, necesito que me digas ¿Querés la leche fría, sí o no? Acá tenés, Mía Es un mate cocido Mía, ¿me estás cargando? Escuchame una cosita Esta es la última vez que la tía te va a hacer el desayuno Si vos no querés el mate cocido No te hago más nada y te vas a cagar de hambre Pensalo bien ¿Querés un mate cocido? ¿Sí o no? Bueno Ahí te lo hago ¿Terminé? ¿Qué? Si no tomaste nada ¿Vigiene? Está de bolira Quiero jugar Ay, Belén, tenía razón Es difícil que ver a esta pendeja, ¿eh? No es como lo demás, nenes ¿Qué tengo que hacer para imponerle respeto? Mmm, quizás Debería enseñarle cosas que por ahí no sabe Para que me vea como Como una maestra jardinera o algo así Y cuando se dé cuenta de que soy inteligente Me va a empezar a respetar Ahí está ¡Mía! 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 ¿Querés jugar a algo? Mirá, la tía tiene un juego de inteligencia Que está buenísimo Te morís Mirá, vení que te lo muestro Bueno, mirá Los dos vasos tienen la misma cantidad de agua ¿Ves? Pero si hago esto ¿Cuál de los dos está más lleno? ¿Vos sos polvira? Yo a lo mejor sé que veamos una película, no sé ¿Querés ver una película? ¿Cuál querés ver? ¿Mailer el Pony? Efecto mariposa Bueno, vale Por favor Bueno, mirá, Mía Que esta película no es fácil de entender, ¿eh? Tenés que escuchar todo lo que dicen los actores Tenés que ver cada detalle ¿La elegiste vos, eh? Yo no la elegí Esa es una película difícil de entender Y tenés que prestar atención a cada detalle Tenés que prestar muchísima atención Seis hojas y media después Mía 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 Ay, la puta madre No puedo creer que me esté pasando esto No puedo creer que perdí la bendición de Belén Ay, me voy a matar Encima ya voy a estar por llegar La concha de la madre Me voy a matar Hola ¿Qué onda? ¿Y mi hija? Eh... Dale, ¿dónde está? Que la extraño Belú Te... Te tengo que decir algo Es que estábamos viendo una película con Mía Y no sé De repente Mía, mi vida ¿Cómo la pasaste? No me digas que estuviste durmiendo en una lavarropa ¿Durma en una lavarropa? Sí, te lo dije ayer, pelotuda Cuando te daba las indicaciones para cuidarla Bueno, lo primero que tenés que saber Es que ella te va a pedir la leche fría para ensayunar Pero no se la tenés que dar ¿Qué pasaría si ahora Hay un ataque zombie? ¿Estamos seguros? ¿Están todas las puertas y las ventanas cerradas? El tema sería ir a buscar comida Tenemos un chino acá, un par de cuadras Pero seguro estaría lleno de zombies ¿Quién sería el primero en morir? Habla, habla, habla Habla, habla Habla, habla Sí, definitivamente, vela ¿Me estás escuchando, Micaela? Sí, sí, obvio A ver qué dije Ay, es muy largo, Belu No te preocupes, ya escuché todo, ¿ok? Se me habrá pasado Bueno, gracias por cuidármela, Miku Posta No, no pasa nada, Belu, en serio ¿La pasaste bien con la tía? Sí, bien, bien Sí, gracias, Mica Ay, mi vida Al final no era tan mala como pensé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!